¡Suscríbete al canal! Ya, estamos aquí en la Bischof Square y como puedes ver atrás de mí, tenemos algunas tiendas que están vendiendo algunas cosas. Están mostrando lo que tienen. Y en realidad, la ceremonia ya se empezó. Voy a comenzar desde la lluvia. Es un momento maravilloso para KU. Así que voy a mostrando lo que está sucediendo. Porque en realidad, cuando estamos en la sala, nos vamos a enseñar a la sala. Y como una asistente. Vamos a ver la cámara. ¡Aaah! KU Culture Week! ¡Yep! 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 Ok, check 2. ¡Hi guys! T esqueron! KU culture week. Y, como pueden ver, a la tana, mi compañero. E, a la mía, chalea. Y, a la mía, piso. Flashy. Y, a la mía. Y, a la mía. Y, a la mía. ¡Hausin. ¡Ah! ¡Hausin! ¡Suscríbete al canal! 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 La escuela de la escuela, yo estaba en la escuela de la escuela. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!